A ver, a nivel de seguridad no he notado nada, sí que es cierto que oigo muchos cortilos continuamente, sobre todo por las noches y bueno, policía, pero no he exagerado. Y luego pues sí es cierto que unas calles más para acá, alrededor del Prado, sí que se ha cortado toda la zona y no se puede aparcar. Con lo cual, para los que estamos estacionando ahí, pues es un poquito más complicado de lo normal, pero bueno, la verdad es que se agradece que haya tan poco tráfico por esta zona. A partir de las nueve de la mañana hay cortes, pero como son cortes esporádicos tampoco. Y aquí no hay problema ni de aparcamiento, ni de desplazarnos, ni de nada. Que hay menos tráfico y hay más policía por todas partes, pero seguridad, yo veo un poco más de guardias, pero no mucho más. Lo vendieron como que iba a ser mucho más drástico los cortes de tráfico y ayer hubo pocos y hoy no cogí ninguno, la verdad. Hay más seguridad, veo que sí, en caballos, en motos, veo mucha seguridad, sí. La calle está vacía, no hay nadie, no hay gente trabajando, porque aquí todo el mundo teletrabaja, porque han aconsejado teletrabajo, o sea, no hay nadie. Estamos vendiendo como un 10%. Bueno, pues justo hoy acaban de cerrar la calle donde estoy viviendo yo y me acaban de decir que necesito mi identificación y demás, porque cuando se vayan a reunir sí que me van a pedir identificación. Yo por aquí veo a menos gente, a bastante menos gente. Incluso si paseas por el retiro ves a menos gente, cosa que me ha sorprendido, la verdad. Me imagino que se estarán yendo, no sé, a otra parte, porque por aquí no estoy viendo prácticamente a turistas y esto siempre está lleno. Quizás sí, porque ayer vinimos también a estas horas y es verdad que esta zona suele estar bastante más llena de turistas, sí. Cierto, es verdad. Sí, he hecho menos turistas de lo que he estado viendo. O sea, normalmente el retiro está llenísimo y ahorita está menos frecuentado. Es un acto importante, bueno, pues creo que nos da un poco de categoría, pero vamos, en cuestión de ellos, en cuestión política, en cuestión de todos los que vivimos aquí en Madrid, creo que nos influye, a mí personalmente, a peor, porque llevo dos días de pena de venta, o sea, que fatal. Al menos que vengo yo a hacer turismo aquí es agradecer que está tranquilo y lo disfruto más. Siempre te hace más visita, más visibilidad a una ciudad, claro, un evento de estos. Hombre, yo creo que nos viene bien a nivel económico para todos, ¿no? Porque al final esto genera unos ingresos para el país que creo que en este momento, pues la verdad es que es bueno. Ay, pues a mí me hace demasiada ilusión, porque al final, bueno, Madrid es una ciudad, pues, principal y, bueno, me hace ilusión que sea un centro donde se lleva a cabo una cumbre tan importante como la de la OTAN. Bueno, quizás hubiera sido mejor fuera de Madrid, por trastocar los planes de la gente, que es una ciudad gigantesca. Igual hubiera sido mejor hacerlo fuera de Madrid, en Escorial o en algún sitio así, que puedas cerrar la ciudad, el pueblo y que sea más fácil.